Llegó la época. Por tercer año consecutivo, Grupo Nuevo Mundo te invita a vivir una experiencia radial diferente. Una experiencia llena de música, alegría, y buenos deseos. Guatemala entera se prepara para recibir a la radio oficial de fin de año. A partir del miércoles diez de noviembre, fabulosa, ochenta y ocho nueve, enciende contigo la radio de la navidad.